y sean todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de guarda under donde andremos con el el pan tiger el pan tiger el panther 2 con cañón de tiger modelo prototype que según ellos por eso fue que fue retirado y hoy en día es un vehículo oculto pero muy muy delicioso y su colectivo que ya no me acuerdo cuando fue la última vez que lo jugué pero tiene bastante bastante tiempo que no lo puede ahí hay uno te estabas moviendo mucho malvado estabas moviendo boletísimo y creo que hay otro creo que hay otro allá pero creo que se escondió creo que se escondió perchincín perchincín demasiado ha regalado voy a quitar esto de aquí porque me está estorbando y al mismo tiempo veo si le pego al al que está por allá que eres tiene pinta tiene pinta de t32 puede que sea el 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 se colaron dos t34 hermano no empieces con la tontería de los rebotes random porque no 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 ya ya sacaron aviones ya tan rápido si porque es la chapita esa que tiene a los lados solamente la tiene él y el m 46 este americano tiger casi que no te veo casi que no te veo y más como que tenemos el sol que nos está pegando desde aquí por allá quedaste trackeado quedaste ya quedaste ahí estás listísimo listísisísimo diría yo por ahí no vi bien la insignia que era canadiense parecía de verdad que no la vi a tratar de ubicarnos por aquí para ver si atajo a este que está por allá molestando eso 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 ah por cierto que estoy viendo que está disparando con las calibre 50 la no tenían munición antiaérea no sé por qué les pusieron porque no tenían munición antiaérea están rompiendo nos flanquearon nos flanquearon completamente como nadie se fue a cubrir el lado derecho voy a subir a el punto rastrero que está por aquí en verdad en verdad te estoy subiendo por ahí en verdad te pretende subiendo por ahí así nadie me va a ver subiendo por aquí y a ese punto está más que más que cachado ya por allá por allá va allá te veo y alguien más te vio también bueno quedaste ahí ya quedaste ahí estás listísimo ya estás listísimo de papel no ese es mai ese es mai con mi 88 vete 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 con lo que cuesta colársela por ahí pero este cañón es que es que el 18 si sigue 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 nadie te está viendo zúmbale escucha un avión es que esta tontería de que te saquen los aviones en el minuto 2-3 de la batalla ahí hay 4 hay 4 aviones volando 4 esto ya yo de otra manera ya yo lancé la cuestión en las sugerencias de la asistencia para los partners de los nosotros podemos mandar sugerencias de otra cuestión aunque basta que uno mande las sugerencias viste nada más yo tengo 2 atrás le voy a tumbar le voy a lanzar las bombas para ver si por lo menos si 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 hay esta vez por lo menos me lo eché con las bombas para ver lancé la sugerencia esta de de por lo menos oye para que pongan por lo menos que saques avión con 2 o 3 bajas por lo mínimo aunque sea con 2 que si tu tu eres tu eres si es la única manera que puedas tener una baja si siguiéndome al al aeródromo la única manera y así todo herido después de haber sido atacado por 4 aviones porque es que de verdad es una tontería es una ridiculez que a ti te destruyan y tengas puntos de spam para sacar un avión es que es una tontería lo traspasamos y el T-92 que esta por allá detrás de las piedras también que ese si ese si con esa parece mentira pero esa tontería no puede se paró en el último momento no no estoy aquí ya me vio ya me vio ya me detecto te esta salvando de mucho malvado voy contigo que este este inclusive creo que me esta marcando listo fuera era un Tiger Premium osea el M-46 Tiger Premium ese de de hey quieto que su que su que su que su que su no puede ser posible no puede ser posible la 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 de niño que tiene wow mira mira si si corre corre que te vas a escapar que a veces me sale me sale en verdad por la obfuscación disparar mejor por los binoculares y y este me lo eche yo creo que la habían estallado el tanque de combustible aparentemente no por lo que por lo que vamos gallin de toda la vida de toda la vida de toda la vida la munición se le ha colado por las escotillas a ese tanque toda la vida toda la vida el T-95 se le ha colado por las escotillas todo el tiempo es la única manera de tratar con ese lanzar una bomba atrás de la pared y la explosión me afectó esto es una cuestión que tienen que arreglar porque me he dado cuenta de que te lanzan estado al lado de bloques de concreto y lanzan una bombita y la explosión me hace daño es teniendo rodeo mira ahorita estoy rodeado de piedras y de una pared y la explosión me afectó eso en verdad es una tontería que tienen que solucionar porque no es normal o sea no es lógico la tontería del T-29 creo que es un T-29 sí la tontería del T-29 creo que es un T-29 sí la tontería del T-29 no lo veo pero lo escucho están viendo vieron los asquerosos los asquerosos huelan rasante por los árboles cuando ven que viene otro avión en horizonte se clavan se clavan a tierra y huelan rasante por los árboles para que no los vean y te atacan desde abajo que asquerosidad de gente de verdad que cochinada da un asco vamos a quitar a este de aquí que me estaba molestando venga pa ti se la pusimos se la metimos en el bolsillo literalmente como se tiene que decir si se la metimos en el bolsillo vamos a ver a ver a deshacernos de las otras oh hay uno que está capturando ven 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 denegado denegado y hay tres aviones volando voy a tratar de soltar esta bomba antes de que me derriben porque ya me van a derribar listo no importa no importa tiré las tres bombas y me tiré a tres que no cuela por ahí ya digas que no cuela por ahí creo que viene un IS-2 también creo que es un IS-2 creo que es un IS-2 se la pone por la chapa si coló aunque no completamente creo que mejoraron también mejoraron el perching bueno vehículos americanos que no hayan bufiado se acuerdan un tiempo atrás que tú le disparabas a la chapa del perching y era como si no la tuviese árbol me molesta árbol sale rayos este no sabe que estoy aquí si si avanza mire las mejores bajas son estas cuando ni siquiera se lo esperan cuando ni siquiera sabes que lo estás esperando quiero que salga el que está ahí arriba que se metió ah míralo allá abajo y ni siquiera saben que estoy aquí lo mejor del caso mire yo me quedo aquí yo me quedo aquí si no me sacan de aquí yo me quedo aquí les voy a hacer la vida imposible mira aquí está el el y ese que se salió hace rato se escondió atrás de la piedra la verdad parece que está ahí si 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 apunta me está apuntando me está apuntando claro yo estoy aquí atrás de estas piedras él no tiene pues bueno pues bueno me quedo aquí y no me sacan de aquí me pongo ese desastre bueno la batalla ya está muy 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 lista pero creo que también se les bajó mucho la moral diciendo bueno pues esta gente ya nos tienen marcados los caminos para donde nos metemos rayos vamos a capturar la point no creo que nadie porque por allá en las piedras no se ve a nadie no creo que nadie me tenga tiro por aquí a ver si viene si uno creíste que no te había visto malvado que sacan estos carritos vieron como voló vuelan vuelan cuando ustedes ven un carro ligero un carro ligerito y que andan volando así lo que vienen es a capturar el punto para sacarse los puntos después busca la manera utilizan porque ese tiene scouting busca la manera de sacar el scouting marcar 2-3 tanques o hacer una asistencia o destruir algún enemigo para después saltan del tanque para sacar aviones estos son jugadores netos de aviones lo que quieren es jugar aviones o están farmeando aviones cuando vean ese tipo de conducta son los primeros vehículos que tienen que reventar revientenlo revientenlo porque esos van a sacar aviones y después les van a hacer la vida les van a hacer la vida imposible a ustedes con los aviones o sea cuando los vean revientenlo destruyendo así de insofacto de insofacto no les den chance de que saquen los puntos para sacar los aviones voy a tratar de colar por aquí ya está apenas yo llegué a capturar el punto ya este sacó un avión es que es increíble la gente con los aviones no sé si lo comenté ya yo puse la puse la cuestión para que pusieran para ver si a ellos les interesa pero no sé que vayan a hacer pero de verdad tienen que solucionar el problema de los aviones o sea no permitirle a cualquier persona sacar un avión o sea que el avión sea una recompensa en la batalla los aviones tienen que ser una recompensa ah mira jugaste así tienes dos bajas tres bajas ok te vamos a dejar sacar un avión en antes no en antes no porque hacen eso sacan un ligero una antiaérea van conquistan un punto utilizan el scouting oh mira ah que hay tres y entonces bueno van y sacan los aviones o se ponen a farmear los aviones en batallas de tanque yo he desbloqueado ya muchos aviones así pero los juego casualmente ojito a este a este al trototoise al trototoise porque ese tiene solamente un punto débil ahora porque le corrigieron el otro espero que te haya que no te haya costado mucho de esos sesenta sesentacos que costó ese tanque ojito eres leña para fogata me estaba viendo que raro que no me a ver si de lado no cuela no cuelo de lado quería darle en la munición pero no, no cuelo de lado este es uno de los poquitos casacarro que todavía si le disparas de lado te aguanta todavía te aguanta es igual que el T95 un poquito menos ahora solamente tiene un solo pequeño punto débil no me está viendo ya 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 un Chermín un Chermín por allá está muy jugoso Chermín Chermín ajá ahí lo tengo a tiro eso tenía que haber colado eso tenía que haber colado sí o sí es un Jumbo un Jumbo 2 va por la ametralladora para asegurar no de repente hubiera entrado igualito por la chapa normal pero para asegurar el disparo ahora me tengo que encargar del Trototoise Trotototoise suena a Remix el nombre que es justo donde está el ametrallador ahí eso ese es el punto débil el punto débil del Trotototoise que bueno que bueno es conocer los puntos débiles de los vehículos que bueno que nice que gusto por ahí uno que se puló por allá atrás de la piedra y alguien está conquistando 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 que no es lo mismo voy a tratar de ir a recuperarle point porque aunque tenemos dos puntos conquistados por allá a ver si no hay knight y por qué y por qué y por qué lo dejaron colarse por allá ah es que se vinieron todo el tiempo por acá veamos tenemos que hacer un poquito todavía no sabe dónde estamos vamos a tener que ok está muy está muy inclinado para colársela por debajo del chasis entonces vamos a tener que ver si lo incapacitamos primero se movió justo en el momento indicado para que se la colase por arriba claro como tiene el chasis hacia abajo pierde pierde la ventaja de la inclinación y aquí hay otro hay otro nada más porque no lo tengo le voy a lanzar la artillería perdió la ventaja que tenía del ángulo inclinado eso es una cuestión que también hay que tomar en cuenta cuando te consigues con los vehículos así que tienen los ventajos así inclinados mira ese mira eh por la cuestión de los aviones es que les puede y se estrelló se estrelló así se estrelló bombardeando nada más porque sí porque sí por la cuestión de los aunque bueno digo que este de repente podría tener un poquito más de mérito porque la batalla ya va a más de la mitad así está bien deberían colocar un cronómetro en los aviones mira tiene dos bajas ok vamos a ver tu cronómetro tu cronómetro la batalla las batallas más o menos tienen un promedio de 28 o 30 segundos creo que es que tiene el cronómetro no eh perdón 45 no era 45 o 47 vamos a ponerte vamos a sincronizarte con uno unos 10 minutos 15 minutos vamos a ponerle 15 minutos no puedes sacar un avión en antes de 15 minutos o que tengas por lo menos dos o tres bajas eso deberían colocarlo pero esta tontería de que nada más comenzando una batalla salgan corriendo con un puma ahí viene otro viene 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 que eres y hay otro atrás creo que es un bueno ya se lo echaron era un perchincín y el de atrás era un ST si un ST japonés el que tú salgas corriendo con un puma ejemplo 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 lo hacen con el m19 lo hacen con el puma lo hacen con el m22 lo hacen con el m18 etcétera etcétera y los que tú te que se te quieran ocurrir con vehículos ligeros que piden poquitos puntos de spawn entonces salen corriendo capturan un punto capturaron un punto te marcaron dos o tres tanques con el scouting o le hicieron una asistencia a un vehículo saltan del vehículo y sacan un avión y cuando tú vienes a ver la batalla tiene dos minutos haber comenzado tú dices pero que es esto pero que pasa aquí aquí hay un antiaéreo pues te lanzo la artillería y no es nada vean lo cerrado que está la cuestión de la artillería me la voy a echar me la voy a echar con artillería porque vieron lo cerradito que estaba en el círculo o sea lo preciso que está me la voy de que me la voy a echar me la voy a echar eso escríbanlo donde quieran que más sale por ahí ahí salió uno que apenas ahí se ve a ver si lo atajo por aquí dámela recarga de una vez vieron la artillería se le echó vieron con Michelin ese seguro que dice guau pero es que también te pones a disparar ahí al lado nuestro claro que te vamos a lanzar a la artillería o cualquier otra cosa o sea te la estabas buscando que se la estabas buscando me lo eché con la artillería pues nada ya ya los tenemos arrinconados en el spa por ahí vi que subió uno vamos a ver si alguien se anima a hacer la marca de ese sitio aunque sea el que está por allá para que después no nos vayan a atajar de lado M41 no muy abajo rayos se la colé por debajo de la orilla es que aquí están muy se están cubriendo con la piedra esta que está en el medio atravesada como el día miércoles me voy a quitar de aquí ahí asomo ahí asomo como que no el cañón que ni siquiera estabas apuntando el cañón disparó a voleo disparó a voleo y tuvo suerte que sabroso es este tanque como? tengo 7 cuando me hice 7 bajas? cuando me hice yo 7 bajas? en verdad esto está super listo están muy arrinconados ayer todavía queda uno que está ahí atrás de la piedra y otros que están ahí atrás de la loma para atrás del spam ya eso no van a salir total M41 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 M41